¿Verdad que sos tica? ¡Entonces sos libre! Este 13, 14 y 15 de septiembre, llévate tu teléfono 4G preferido a un super precio con tu plan Colby Postpago. Además, activa gratis un plan Colby Ultra 4G para que sintas la libertad de navegar todo un mes con ultra velocidad. ¡Gracias!